Desde sectores sindicales y políticos se han emitido críticas en cuanto a que no hay claridad del gobierno respecto a la cantidad de despedidos por esta nueva crisis del salmón. Pues mientras se habla de cifras concretas acerca de los países muertos, no se ha podido definir si son 3.000, 8.000 o 12.000 las personas que pudieron haber perdido su fuente laboral. Pero los despidos vienen desde el año pasado, justificados entonces por los bajos precios y la mala imagen del salmón chileno en el exterior. Nosotros desde el primer momento como gobierno hemos estado trabajando con los empleadores y con los trabajadores para poder de alguna manera ir dimensionando y ir construyendo este programa y este trabajo que iniciamos en conjunto en ese momento. Entonces lo primero es decir que nosotros como gobierno hemos estado trabajando desde el inicio tanto con trabajadores y empleadores para poder dimensionar esta situación. Segundo, el gobierno hemos instalado mesas provinciales. Y es que se ha preguntado de diversas formas y en varias ocasiones acerca de la cantidad concreta de personas despedidas por esta crisis ambiental, al menos desde enero o febrero. Es que nosotros también tenemos estimaciones con respecto a la situación de las desvinculaciones que se han producido en la industria. Nosotros entre los meses de enero, febrero y marzo la cifra la estimamos entre 3.000 a 3.500 trabajadores desvinculados en este primer trimestre. Otra pregunta existente. ¿Cuándo se aplicarán planes contra la cesantía? No hay respuesta concreta por parte del gobierno, pero se deja entrever que recién a mediados de agosto podría haber novedades al respecto. Efectivamente ellos quieren tener medidas concretas con respecto a las acciones que estamos trabajando en conjunto. Pero también las organizaciones de trabajadores nos han dicho y nos han hecho saber a través no solamente de esta reunión, a través de los medios de comunicación social, donde efectivamente existe un plazo o existe un tiempo efectivo, lo dijo John Hurtado hace unos días atrás, donde efectivamente ellos esperan que de aquí a mediados de agosto, y lo mismo dijo la CUT acá en la CUT de Anquihue, efectivamente existe un plazo o un tiempo en el cual nosotros podemos desarrollar un plan de acción. El gobierno insiste en no dar cantidades porque primero hay que analizar empresa por empresa y comuna por comuna, incluso persona por persona, porque entre quienes figuran como cesantes hay quienes ya encontraron trabajo e incluso quienes decidieron retirarse del mercado laboral vinculado a la salmónicultura. Como para clarificar la molestia de los sindicatos, la autoría sabe al dedillo las cifras oficiales de salmones muertos, pero no hay certeza acerca de las personas que perdieron su fuente laboral.